Música Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Las empanadas, el pan de provolone que me gusta más que la pizza Y los churros con dulce de leche Yo soy Anny Chayno Joy y esto es Desde Adentro, de Gambito de Reina Antes de esta pandemia, empezaba todos mis días con Dándole un abrazo a cada persona en el SAT Y cerraba el día igual Porque creo que por ese momento somos una familia Y nos tenemos que cuidar Y eso, no sé, crea una sensación de amor en el SAT Vengo de muchos lugares diferentes Pero creo que mi calidad y mi actitud a la vida es de Argentina Y agradezco mucho esa parte de mi historia Me siento muy orgullosa de venir de Argentina Me interesaba mucho trabajar con Scott Frank Sabía que era un director increíble Y cuando primero conectamos, no había guión Pero sí estaba el libro Y a mí me encanta leer Y ese libro, bueno, me lo morfé en una hora Una hora y media o algo así Y había algo en el personaje de Paz Que yo podía ver en mí misma Esa sensación de estar aislada Pero también tener este mundo fuera de lo común Onde tenías un talento Sí, no sé Me podía ver mucho en ese personaje Con Paz aprendí O estoy aprendiendo todavía A cuidarme mejor A alimentarme bien A asegurarme que duermo Porque sí, creo que los últimos seis años Que estoy trabajando como actriz Siempre eran los personajes primeros y después yo Y con Paz Para interpretarla bien me tenía que cuidar Las adicciones de Beth Bueno, es una temática muy compleja Y para ella Y creo para muchos Se manifiesta por razones muy diferentes Y era importante para nosotros Que mostrábamos eso Entonces, en las series la ves Mis comidas preferidas son de Argentina Las empanadas Es el pan de provolone Que me gustan más que la pizza Y los churros con un cereche Yo soy Anya Taylor-Joy Y esto es Desde Adentro De Gambito de Reina Antes de esta pandemia Empezaba todos mis días con Dándole un abrazo a cada persona en el set Y cerraba el día igual Porque creo que por ese momento Somos una familia Y nos tenemos que cuidar Y eso crea una sensación de amor En el set Vengo de muchos lugares diferentes Pero creo que mi calidad Y mi actitud a la vida Es de Argentina Y agradezco mucho esa parte de mi historia Me siento muy orgullosa de venir de Argentina Me interesaba mucho trabajar con Scott Frank Sabía que era un director increíble Y cuando primero conectamos No había guión Pero sí estaba el libro Y a mí me encanta leer Y ese libro Bueno, me lo morfé En una hora Una hora y media O algo así Y había algo en el personaje de Paz Que yo podía ver en mí misma Esa sensación de estar aislada Pero también tener este mundo Fuera de lo común Onde tenías un talento Sí, no sé Me podía ver mucho En ese personaje Con Paz aprendí O estoy aprendiendo todavía A cuidarme mejor A alimentarme bien A asegurarme que duermo Porque sí, creo que Los últimos seis años Que estoy trabajando como actriz Siempre eran los personajes primeros Y después yo Y con Beth Para interpretarla bien Me tenía que cuidar Las adicciones de Beth Bueno Es una temática muy compleja Y para ella Y creo para muchos Se manifiesta por razones Muy diferentes Y era importante para nosotros Que mostrábamos eso Entonces En la serie es la vez Tomando porque Se sienta aislada Tomando las pastillas Porque de repente Siente demasiado Y necesita una sensación Y necesita una sensación De control Algunas veces Se está castigando Creo que es importante Que veas todas las razones Diferentes Por qué una persona usa Espero que aprecen Una historia Que toma su tiempo Para desarrollarse Porque cuando yo Cuando yo la vi Como público Sentí como que estaba Reviviendo una memoria O siendo testigo Al crecimiento De una persona Creo que las mujeres Hoy tenemos Una voz más fuerte Y que la sociedad Entiende que hay Efectivamente Un problema De desigualdad Y antes no se tocaba Tanto El tema Pero Por supuesto Se va a tomar su tiempo De construir Una sociedad Que ha sido Sexista Por gran parte De su historia Y Tenemos que continuar A luchar Va a tomar tiempo Pero vamos a llegar